¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina vamos a comentar algunas noticias que se han producido, sobre todo comentarios, que se han producido desde la mitad de la semana pasada a lo que llevamos de esta. ¡Empezamos! Vamos a comentar primero cómo está Xavi Forrest, que tiene un cabreo de tres pares de narices. Este hombre, este piloto español, como sabéis estaba en el British Superbike y lo compaginaba con el Mundial de Resistencia. De hecho, compitió en Le Mans y compitió en Storill, las 12 horas de Storill, y en Voldor tuvo un accidente. Le enchufaron por detrás y tuvo una lesión en el hombro. Él había dejado un poquitín de lado los Superbike de las Islas Británicas y estaba más centrado en el Mundial de Superbike. Con BMW corría. El Mundial de Resistencia, perdón. Corría con BMW, Motorrad. Bueno, pues de la noche a la mañana, debido a su lesión, BMW decide prescindir de él. Cuando ya habían hablado, él lo dice, que habían hablado ya de su renovación para 2022 y dedicarse plenamente a la Resistencia. Deciden sustituirlo. Y claro, tiene 36 años y a estas alturas de la película, ¿qué moto va a encontrar para el año que viene? Para el año 2022 y ya están todas las motos distribuidas, tanto en Resistencia como en el British Superbike, como en todas las competiciones. Entonces se queda sin moto debido a BMW. Él comenta que no me merecéis ni como piloto ni como persona. Puede que tenga algo de razón, porque hay marcas, sobre todo BMW y otras, las fuertes, BMW, Honda y compañía, que son verdaderas trituradoras de pilotos. Si no responden y tienen alguna lesión, no quieren saber nada. Aunque hubieran estado corriendo con ellos, no quieren saber absolutamente nada de ese piloto ya. Pues eso no es así. A las duras y a las maduras. Tiene toda la razón Xavi Forrest. Y bueno, a ver si tiene suerte y consigue una moto. Lo que pasa es que a estas alturas de la película, para el 2022, una moto va a ser muy difícil que consiga en cualquiera de las competiciones. Tanto en el Superbike, como en Resistencia, como en cualquier otra. Bautista comenta, en otro orden de cosas, Bautista comenta el por qué se marcha de Honda y se va a Ducati de nuevo. Y es muy sencillo. Tiene 37 años el chaval. Honda tiene un proyecto, pero un proyecto, digamos, a medio o largo plazo. Y él no tiene tiempo para terminar ese proyecto. Porque es un proyecto que puede salir bien, pero va, digamos, un poquito lento. Entonces prefiere cambiar de marca, ir a Ducati, una Ducati que ya pilotó. La de Reading va a coger exactamente. Va a coger esa moto. En principio ya la conoce. Y bueno, es una moto puntera. Con lo cual él puede acceder de nuevo a posibilidades de ser campeón del mundo del Superbike. Como en su día estuvo a punto de serlo. Si no hubiera sido por una serie de caídas que tuvo al final de temporada. Hace dos años, si no me equivoco. Y bueno, pues que le vaya bien a Bautista. La verdad es que su motivo es muy lógico. Si tiene 37 años no puede esperar dos, tres años más a que Honda esté competitiva. Se va a Ducati que ya es competitiva, de hecho. Después, Cuartararo comenta que, bueno, que parece que no está muy de acuerdo con Yamaha. Comenta y condiciona su renovación con Yamaha para el 2023. La condiciona a que la moto vaya evolucionando en la dirección que él quiere. Bueno, será la que él quiere y la que quiere Yamaha. Que también tendrá ganas de ganar Yamaha otra vez. Entonces, pues bueno, pero parece ser que no tienen, no han puesto un motor puntero para él. Y entonces está planteando que si no siguen la línea que más o menos tenían previsto. Y no tiene resultados, que no renovaría para el 2023, que es cuando tiene que renovar. O incluso dejaría antes Yamaha. Cuidado que este piloto también puede irse de Yamaha de la misma manera que se fue Viñales. O de una manera parecida. Poncharal, que como sabéis es el CEO de KTM en las carreras, comenta que Pedrosa, que no lo vimos en Jerez, no lo vimos en los test de Jerez. Comenta que Pedrosa estuvo en el vial observando a Raúl y a Gatner. Y les dio una serie de consejos que ellos han agradecido. Y bueno, han enfocado cómo tiene que ir la evolución de estos dos pilotos. Porque claro, moto nueva, tienen que acostumbrarse a la moto. De momento Raúl ha tenido mejores tiempos, como sabéis, en Jerez que Gatner, que Remy Gatner. Y parecía que Pedrosa estaba desaparecido, pero no. Estaba estudiando el tema, estaba en el vial y estaba observando a los pilotos de KTM. Lo cual está muy bien porque es un tío que sabe mucho de motos. Y en cuanto ve un piloto pasar, sabe muy bien dónde falla y dónde no falla ese piloto. Que no se queden sin Pedrosa porque será cosa buena. Después Gatner comenta dos cositas. Primero comenta que las motos de GP no son como las de Moto2, sobre eso ya lo sabemos. Y que las rectas ya no son rectas, son más bien curvas. Es decir, que van casi casi zigzagueando por la recta. Esto, como todos sabéis, es debido a que lo que intentan es evitar que la moto se levante. Que haga wheelies. Entonces, pues zigzaguean para que no entre la electrónica en funcionamiento. Para dar más potencia a la rueda trasera sin que la rueda delantera se levante porque entonces perderían tiempo. Si la moto está inclinada, hace lo posible porque la rueda no se levante. Si la moto está recta, bueno, pues entonces ya la cosa cambia. Entonces, por eso van zigzagueando para dar mayor potencia a la rueda trasera. Y que ni el control de tracción ni el anti-wheelie entren en funcionamiento. Y después comenta respecto a lo que habló Raúl estos días, que ya sabéis que dijo Raúl en KTM. Había habido cierto trato de favor hacia Gatner. Yo estuve pensando que Raúl no es de esos que dicen mentiras y lo considero una persona seria. Si Raúl dice eso, es que algo hay. Yo creo, ¿eh? Creo que algo hay. No lo va a decir porque sí, porque él, bueno, hizo lo que pudo. Y la verdad es que todos pensábamos que Raúl, pues bueno, estaba donde estaba, pero Gatner le ganó en buena liz. Pero puestos a pensar, ¿quién dice que no ganó Gatner por papá Gatner? Es decir, que a KTM igual le interesaba tener un Gatner campeón del mundo en Moto2. Y después ya veremos. Ya sabéis que hay mucho juego sucio en las competiciones, en la alta competición de motociclismo. Y cuando Raúl, Raúl Fernández, dice esto habiendo quedado subcampeón y llevándose muy bien con Gatner, cuando Raúl dice esto, es que algo hay. Cuando el río suena, agua lleva. Raúl no tiene por qué mentir. Y Raúl no está cabreado por quedar segundo. Eso estoy plenamente convencido porque es un piloto como la Copa de un Pino. Bueno, Gatner le contesta que no hay nada y que, bueno, que es lo que hay. O sea, que él ganó y que el otro, pues que quedó segundo. Él considera, Raúl considera que es el ganador virtual de Moto2. Algo hay ahí. Algo hay ahí. Y lo grave del asunto es que va a haber mal rollo ya. Y Raúl probablemente termine marchándose de KTM. Observad lo que estoy diciendo. Raúl se va a marchar probablemente de KTM. No solamente se va a marchar de KTM, sino que hay dos nombres que hasta ahora no se contaba con ellos para nada. Que es Cuartararo, el que os acabo de comentar, que si no va bien la Yamaha se pira. O por lo menos no renuevan el 23. Y Raúl, que ya tuvo encima de la mesa una opción de Yamaha para irse a Yamaha. Le pagaban la ficha, por así decirlo. Le pagaban, no sé si eran medio millón de euros o 600.000 euros. Por ahí andaba la cosa. Lo pagaban y se lo llevaban. Al final decidió quedarse con KTM. Ya sabéis, porque a Pitito, su hermano, le habían dado también una KTM en Moto3. Bien, se quedó en KTM. Pero ahora, si no está contento con KTM, lo más probable es que intente irse. Incluso antes de que termine la temporada del 22. Ojo al lato lo que estoy diciendo. Porque hay que seguir muy de cerca tanto a Cuartararo como a Raúl. Sobre todo a Raúl. Y esto viene a colación de que parece ser que en relación con Mar Márquez, según ha dicho Alberto Puig, en relación con Mar Márquez, van a esperar a fin de año para que le hagan una revisión, porque tiene una lesión en el ojo. Parece ser, además de lo que ya sabíamos que tenía la visión doble, tiene una lesión en el ojo. Entonces van a esperar a fin de año a ver que queda la revisión médica y decidir si puede o no puede correr. Y si no puede correr, probablemente prescindan de él. Ojo, porque Mar Márquez tenía contrato hasta el 24 incluido. Eran cuatro añitos que tenía de contrato. En el 22, igual lo echan. Y queda una plaza libre en Honda. Si Raúl no está a gusto en KTM, se puede ir a Honda. Y si Cuartararo no está a gusto en Yamaha, se puede ir a Honda. Uno de los dos se va a Honda y el otro a lo mejor termina yendo a KTM. ¿Qué os parece el meneo? Hay que pensar un poquitín porque lo de Raúl es definitivo. Este tío no tiene por qué mentir. Y si ha dicho que algún rollo había, que le habían puesto piedras en el camino, palabras textuales, en el camino del título, Bueno, a lo mejor es que algún mal rollo hay en KTM, que quisieron en un momento determinado favorecer a Gartner por mil razones. Se me ocurren, por ejemplo, que es hijo de Wayne Gartner, que había que dar un título a un australiano. En fin, son muchas cosas las que hay ahí alrededor. Y como el juego sucio parece ser la norma común en las carreras, sobre todo en las carreras del MotoGP, pues ante la ausencia de Márquez, que a lo mejor termina no corriendo más, espero que sí, pero si en el 2022 Honda no cuenta con Márquez, vamos a tener alguien que no está contento en KTM, que a lo mejor se va a Honda. Cuartararo, que no ve la evolución de la Yamaha, igual se va a Honda. Y la Yamaha para el otro que no se vaya a Honda. Pensad en esto un poquitín. Y lo hablamos después de final de año. Allá sobre febrero o marzo, hablamos sobre esto, porque igual hay algún cambio de última hora que ni siquiera nos habíamos imaginado. Y estas son las noticias que tenía que daros, que han llegado a mí en estos días. Y de momento, pues, nada más. Hasta una próxima ocasión. Me despido de vosotros. Hasta otra, moteros.